aló caballero podemos dar una charla entre ellos dios mío que condena que tengo yo que pagar en esta tierra usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique que diablo le pago me lo que está llamando ¡Es un cuero que no! ¡Mamá, vim, vim por concón! ¡Déjame tranquilo, coñazo! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡El poquito de familia empieza a que tenía! ¡El coñazo de su maldita madre! ¡Cuidado! ¡Sí, cuidazo! ¡Maldito cabrón! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, grata! ¡Sí, cuidado, muchacho, diablo! ¡Es un puro pie de madre, maldita, tío! ¡Mamá, vim por concón! ¡Vete a reír de la quica de la madre que te parió! ¡Qué graciosa, amigo! ¡La gran puta, maldita, tío!